Las Torbellino de Estepona continúan esta semana con su triunfal gira internacional. Este jueves parten hacia Sydney para participar en la versión australiana del programa de talentos Little Big Shots. Las jóvenes artistas esteponeras viajan de la mano de la Warner Bros. Internacional, tras triunfar en el mismo programa emitido por la BBC británica. Claudia, Irene, Inma y Alicia viajarán a tierras australianas junto a sus madres y a la profesora Lourdes Barrientos, que dirige junto a Lourdes Bazán la Academia de Baile de la Delegación de Cultura en la que se han formado. El Little Big Shots británico comenzará a emitirse el próximo 29 de abril y la cadena londinense ya está emitiendo el spot de promoción del programa, que presenta a las Torbellino de Estepona como una de sus grandes atracciones. Este grupo de baile formado en la Academia de Lourdes Barrientos y Lourdes Bazán saltó a la fama nacional en el programa Tú sí que sí, donde conquistaron al jurado. Su paso por la sexta les llevó al espacio Menuda Noche de Canal Sur y a la BBC, desde donde han saltado a la escena internacional.